Buenas, hoy abrimos Santa María, un juego nuevecito, nuevecito, que acaba de sacar Arrakis Games en castellano. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de 12 años en adelante y de 45 a 90 minutos de duración. Y buenito, eh. Es un juego, ahora lo veremos, es un juego que salió en este, es en 2017, si no recuerdo mal. Vamos a ver, abrimos. La portada muere un montón. Para esta chula. Vamos a ver que nos traen daditos de madera. Oh, qué bonitos son los azules estos. Son, ¿no? Son azucirando morados, sí. Qué bonitos son. De madera. Qué bien huele, qué guantazo me ha dado. Bolsita, sí que huele bien, sí. Madera. Maderita chula. Madera, bolsas, esto puede ser como diamantes, oro, trigo, comida o trigo. Sí. Esto será, supongo, que para los jugadores. No, no, porque son muy pocos, no, no. No sabemos, ¿qué será? Reglas del juego, reglamento. Poco reglamento, o sea, esto se aprende rápido, es sencillito. Sí, eso está bien. A veces agradece que no sea muy... Sí, que a veces hay que... Ayuda, que siempre viene súper bien. Mira, un poco de lore de historia. Vamos a ver, troquel. Troquel es grueso y sale perfectamente. Maderita. Qué chulo. Me gusta. Esto parece tablero de jugador. A ver, aquí hay otro. Y por lo visto, los dados... Se estroquela solo. Es como el hundir la flota, ¿eh? El dado azul, el resultado... No son iguales. ...y el dado blanco. No he visto nada del juego, pero me da a mí que esto es cuatro azul. Y tres blanco, y aquí. Son iguales. Salvo este camino que quizás sea el inicio de donde inicia cada jugador. Es un río del Street Fighter. Ay, mire, por el otro lado tiene una cosa distinta. Sí, es distinto. ¿Me has visto? Esto es igual. El río del Street Fighter. Esto es igual... Ay, ve. Pero aquí parece que no tiene una salida predeterminada. Seguimos. Más marquitos y rosetillas, claro. Mira, una especie de monjes o algo de eso. Son malas personas. ¡Cállate ya! Caminos, casetas, cosas para construir. Me encanta tipo Tetris. Más tableros de jugador. Está todo destroquelado solo. Bueno, eso que se ha borrado uno. ¿Moneditas? Supongo que serán moneditas, sí. ¿Contadores? Uh, de 100. Parece. Qué bien. ¡Oh, una sonrisa! ¡Qué chulo! No, mira las monedas son estas. Estas son eran puntos de victoria, a lo mejor. Sí, porque estas son moneditas. Moneditas. ¡Uy! Mirá el reloj. Estos parecen como objetivos o algo de eso. Más tableros. Más tableros de jugadores. Y este será, supongo, un tablero... Un tablero central. Un central que también tiene dos caras. Mira, dependiendo el número de jugadores. Parece que tiene una especie de ayudas. Eso está muy bien. Bueno, y ya veremos a ver de qué va este Santa María. Y nada más. Espero que os haya gustado el unboxing. Muchas gracias por ver el vídeo. Y un saludo. ¡Adiós! Adiós. 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 Gracias por ver el video